¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockDK, segundo día de análisis de la nueva colección de Magic, las tierras salvajes del Drain, Wilds of the Drain. Ayer vimos el color blanco, me fascinó, la verdad es que me gustó muchísimo, me pareció muy divertido, muy bonito y muy bien diseñado. Hoy nos toca el segundo color, el color azul. También tiene muy buena pinta nada más ver estas primeras imágenes y estoy deseando analizarlo con todos vosotros. Bueno, antes de comenzar, pequeñas primeras aclaraciones. Ya sabéis que estos análisis los hago siempre con cada nueva colección de Magic que sale, que sea el Drain Standard, por supuesto. Analizamos día a día, color por color, hasta que completamos toda la colección. E intento centrarme sobre todo en Standard, pensando un poquito en Magic Arena, en ese Standard, al mejor de una partida, fundamentalmente. Aunque, bueno, si podemos hacer cualquier otro tipo de comentario acerca de otros formatos o acerca del imitado, bueno, pues intentaré dar mi opinión. Siempre personal, subjetiva, humilde, solamente es una opinión. Nada de lo que yo diga va a mí, ni muchísimo menos. E intento, bueno, pues decir, en base a mi experiencia y en lo que me parece cada una de las cartas, pues sé qué tal me está pareciendo lo que estamos viendo, ¿no? Bien, ya sabéis que voy a intentar ir rápido, porque estos análisis se hacen largos, dado que son muchas cartas y las queremos leer todas tranquilamente y dar una opinión sobre todas ellas. Voy a intentar ser muy positivo con las cartas, para ser más constructivo que otra cosa. No decir, ya, esta carta es mala, esta carta es buena. No, vamos a intentar decir por qué esta carta puede ser buena, porque en Magic todas las cartas pueden ser buenas. Esa es una de las cosas bonitas del juego. En los últimos años han diseñado muy bien las colecciones y han conseguido que casi todas las cartas sean buenas en algún formato. Y eso creo que es muy, muy positivo y muy a tener en cuenta. Antiguamente no era así. Antiguamente, de verdad, que había muchas cartas que eran para hacerles una pelota y tirarlas al cubo de la basura totalmente. Y también, que ayer se me olvidó decirlo y siempre lo digo, pido disculpas de antemano si alguna carta la leo mal, porque es muy posible que en más de una hora de análisis vamos a leer miles de palabras, es posible que alguna lea mal y que interprete de alguna forma errónea alguna carta. Así que pido disculpas de antemano. Va a pasar, tranquilos, ya sé que va a pasar, pero voy a intentar minimizar ese hecho, así que voy a estar muy atento. Y bueno, ya sabéis, como siempre debajo del vídeo, en los comentarios, si veis cualquier cosa que queréis añadir, comentar o matizar de cualquier cosa que haya dicho, pues ahí lo tenéis disponible para lo que sea. Así que no me entretengo más, que ya se va a alargar bastante el vídeo con lo que estoy haciendo de introducción. Vamos a comenzar con el color azul de las Tierras Salvajes del Drain, una colección muy esperada después de la primera visita que hicimos a el Drain hace no mucho, en el Trono del Drain. Una colección poderosísima y esta me ha parecido muy buena, muy divertida, pero espero que no tan poderosa como la otra. A ver, de cerraduras bromista, por dos, uno, tres, vuela, ojito, que es bribón y es hada, dos tipos de criatura que en los últimos años y en la historia en general de Magic han dado mucho que hablar. Por dos tenemos un uno, tres, vigilancia. No está nada mal, la verdad, por dos demanda que tenga vuela, vigilancia y sea un uno, tres, pero lo importante es que es una aventura, ¿de acuerdo? La podemos jugar primero como aventura, es un instantáneo llamado liberar al hada que cuesta dos y que dice que mueles cuatro cartas, cuatro cartas tuyas del top del mazo cuando gana el cementerio y luego pones en tu mano una carta de instantáneo con juro o hada de entre las cartas molidas. Por tanto, es una carta muy buena, muy buena porque da ventaja de cartas, es un roba una carta, ¿de acuerdo? La juegas como instantáneo primero, mueles cuatro cartas, lo cual genera sinergias con cementerio y una de esas cartas pues es pura ventaja de cartas, como digo, esto es un 2x1 clarísimo o más o incluso un 3x1, ¿vale? Bueno, el caso es que es un cantrip, digamos, juegas en instantáneo, pillas una carta de tu cementerio y te la pones en mano, ya sea un instantáneo, un conjuro o un hada, lo que necesites, obviamente, para un mazo de hadas es mucho mejor y luego la puedes jugar desde el exilio como aventura como la carta que es realmente que por dos es un 1, 3, vuela, vigilancia. No es la bomba, pero es buena, tiene ventaja de cartas en sí misma, dispara temática de habilidad de aventura o de lo que sea que pueda disparar y luego es bribón, es hada, vuela, vigilancia, puede atacar y puede bloquear. Muchas cosas buenas, muy positivas que hacen que esta carta pues tenga muchas papeletas para ver juego en estándar, siempre y cuando haya un mazo de hadas, preferiblemente. Alas de agua, por dos, instantáneo hasta el final del turno, la que otro objetivo que controla es, tiene una fuerza y resistencia base de 4-4 y gana las habilidades de volar y antimaleficio. Siempre hay una carta de estas en casi todas las colecciones de Magic y normalmente no ven juego inconstruido porque están diseñadas más bien para limitado, para en ese formato limitado pegar el susto al oponente y bloquear o atacar de repente con una criatura que pueda no esperarse. Este tiene la ventaja de que además da antimaleficio, lo cual lo hace todavía mucho mejor para limitado e incluso que tenga una pequeña posibilidad de ser jugable inconstruido porque las cartas de protección que protegen criaturas tuyas a veces llegan a ver el juego. Normalmente son de coste 1, casi todas las que se juegan de protección, pero bueno, tampoco será la primera de coste 2 de protección que se llega a jugar en estándar, así que otra carta que también la veo muy interesante. Además es común, o sea, no pide mucho, es una carta que va a salir mucho ilimitado y que no vale mucho, no es difícil de conseguir en construido. Alquimista de agua, por 2, otro 1, 3, ¿vale? Segundo 1, 3 que vemos en las primeras 3 cartas de la colección. En este caso tenemos un elemental. Elemental también ha sido un tipo de criatura muy interesante en Magic, así que ojito con ello, pero vamos a ver por qué puede ser buena esta carta. Esta carta puede ser buena porque tiene aventura, tiene dos modalidades, ¿no? La puedes jugar normal o la puedes jugar primero como aventura y luego la carta. Bien, pues es un conjuro, la aventura es un conjuro que cuesta 3, llamado Borbotear. Dice, pon la carta de instantáneo o de conjuro objetivo de tu cementerio en el top de tu mazo. Bien, es decir, no da ventaja de cartas porque la carta la pone en el top del mazo, pero te deja seleccionar una carta de tu cementerio y ponerla ahí para más adelante. Obviamente es un efecto mucho más flojo que el de la abrecerraduras bromista. La abrecerraduras bromista es que la pone en tu mano, es que es muy buena, es decir, ventaja de cartas. Este ni siquiera tira cartas al cementerio, esta carta es mucho, mucho más floja, pero no porque sea mala, sino porque está más diseñada para limitado que para construido. Salvo que me digas, no, hay un mazo de elementales, esto va a salir los elementales como un cohete. A ver, por cierto, no leído lo que hace la carta. Por 2 es un 1-3 que dice que siempre que dances tu primer instantáneo o conjuro en cada turno, obtiene más 2-0 hasta el final del turno. Por cierto, falta el texto. Ayer también vimos una carta a la que le faltaba un cachito del texto, ¿verdad? Que le faltaba también la frase hasta el final del turno. Y aquí pone hasta el final del... ¿Sabéis una cosa? Es posible que esto que vemos aquí no sea la carta real física en cartón, sino que es una recreación digital. Entonces me imagino que la carta en cartón, en papel físico, sí que tendrá la palabra turno, espero, y en Magic Arena, por supuesto, sí que estará también corregido. Así que, bueno, supongo que será una errata solamente de este spoiler visual, esta galería visual de esta colección. Bien, es interesante este efecto, pero este efecto es bueno solo si te permite dispararlo todas las veces que quieras por turno, de modo que puedas hacer que tu criatura pegue, pues yo que sé, puede pegar 5, 8, 11, 14, depende de... Juegas 3 o 4 instantáneos y conjuros y ya está, pero solamente lo hace una vez por turno. Así que, como decía antes, es una carta bastante más flojita de lo que pedimos para estándar, y es una carta más diseñada para limitado que para construido. El limitado es muy del montón también, la verdad, una de las cartas estas, bueno, del montoncito, no es una bomba, ¿no? Bueno, apaño de Johan. Vamos a ver, el apaño de Johan, a ver si consigo colocar esto ahí, perfecto, que se vea justo en el centro y sin molestar mucho nada de la interfaz. Apaño de Johan por 4 es un conjuro que tiene negociar, es decir, puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o una ficha como costa adicional para lanzar el hechizo, y te cuesta 2 menos lanzarlo si lo has negociado, ¿vale? O sea, que cuesta 4 o 2 solamente si lo has negociado. Obviamente negociar es una habilidad negativa porque te obliga a sacrificar cosas salvo que crees un mazo o que tu mazo tenga sinergias con sacrificar cosas. Entonces ahí empieza a ser muy interesante. Reversa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario y robas una carta. Carta buena. Carta que, en mazos de tipo sacrificio o con mucha sinergia para negociar, que le venga muy bien negociar o lo que sea, aunque sea solamente un conjuro y cueste 2, sube cualquier permanente, ojo, que no sea tierra, ¿no? Que no sea tierra, estaba leyendo por si acaso, siempre es que no sea tierra, ya lo sabéis. Pero lo bueno, lo potente de esta carta es que es cantrip, es decir, que te da a robar una carta al resolverse y eso lo hace bastante interesante. Es una carta que no me sorprendería en absoluto que llegase a ver el juego. Atril viviente, por 2, es un... Obviamente, no lo he dicho, ¿vale? Obviamente esta carta en limitado es bastante potente, además, ¿eh? En limitado es todavía más interesante porque los efectos de subir a la mano son mucho más relevantes en limitado. Atril viviente, además del cantrip, Atril viviente, por 2, es un 0-4, criatura, artefacto, constructo, ya sabéis que los artefactos normalmente, la mayoría de ellos son incoloros, pero también pueden ser coloros, como es este caso, ayer también vimos un artefacto blanco. Y es un constructo que es un tipo de criatura que alguna vez es relevante como tribu de constructos, ¿de acuerdo? Bueno, pues pagas 1, sacrificas a la atril viviente, robas una carta, es cantrip esta carta, pagando 1 la sacrificas y robas carta. Cantrip es cuando entra en juego, pero bueno, me habéis entendido. Crea una ficha de papel de mago anexada hasta una criatura, hasta a, hasta una otra criatura objetivo que controlas. Activa esto solo como un conjuro. Vale, es una carta más orientada al limitado que ha construido. En construido no sueles tener muchas criaturas y si tienes que hacer esta velocidad de conjuro es posible que el rival en respuesta te mate la otra criatura y no pongas la ficha esa de papel de mago. Ya hablamos ayer mucho de las fichas de papel, que son encantamientos auras que pasan a encantar criaturas que tú controlas, ¿no? ¿Qué es el encantamiento este de papel de mago? Esta aura papel de mago es si controlas... Bueno, primero, si esa criatura ya controlaba algún tipo de papel sobre ella, lo pones en el cementerio o sacrificas. Bueno, no dice que lo sacrificas, dice que lo pongas en el cementerio para evitar sinergias de sacrificar cosas, creo, ¿eh? Creo que por eso han utilizado esa nomenclatura, esa forma de decirlo. Y luego, la criatura encantada tiene más 1 más 1 y siempre que esta criatura ataque, adivina 1. No es la bomba, es que por 2 es un 0,4, sí, le puede sacrificar para robar una carta, pero su habilidad solamente es como conjuro y sí, potencia a otra criatura, le da una buena habilidad, pero como digo, son efectos poco poderosos para que en construido sea relevante. Es una carta diseñada también para limitado. Mira, de momento, sí, lo primero que puedo decir a bote pronto del color azul, de momento, las primeras 5 cartas que hemos visto son mucho, mucho más flojas que las que vimos ayer en el color blanco. Y que esto puede cambiar, acabamos de comentar, pero mi primera sensación es ojito. Le han hecho así un poquito al color azul, ¿vale? De momento me da la sensación de que en esta colección el color azul viene más flojito y al color azul, perdón, y al color blanco, ayer vimos que lo han subido bastante y al color azul lo han bajado, ¿no? Ayudantes de, iba a leer, ayudantes de obra, no, no, ayudantes de ovira. Por 5 es un 3-4 vuela, hechicero y hada. Muy buenos tipos de criatura por posibles inercias que puedan tener con otras cartas, pero es una aventura instantánea que puedes jugar a velocidad instantánea, como digo, bloqueo desesperado que dice la criatura objetivo obtiene menos 4-0 hasta el final del turno. Muy pobre, quitar ataque a una criatura, 4-0 por 2 instantáneo, no es mucha cosa ni la aventura ni la propia carta en sí. Otra carta claramente diseñada con un nivel de poder, un power level inferior al habitual de estándar. Por tanto, una carta también pensada para que en limitado sea jugable, pero no está pensada para que sea buena en estándar ni que nadie la quiera jugar en sus mazos. Ballena del lago con cuernos, vale, una ballena con cuernos que vive en un lago. Es una mezcla muy curiosa y que además se está comiendo un grifo parece que es ahí, ¿no? Por cierto, ayer comenté algún dibujo que me gustó especialmente, que me gustó sobremanera y hoy debo decir que de momento el dibujo más espectacular que más me ha molado de todos los que hemos visto es este, el de la ballena, está muy chulo. Tipo de criatura ballena, ha habido unas poquitas ballenas en Magic y algunas han sido incluso buenas, pero no es una tribu como tal que puedes decir que es buena, ¿vale? Bueno, por 6 es un 6-6 que tiene destello, rebatir 2, la habilidad de rebatir ya sabéis que es si el rival lanza un hechizo o juega una habilidad sobre esta criatura tiene que pagar 2 más, en este caso 2 porque el rebatir es 2, tiene que pagar 2 más para que dicha habilidad de hechizo no sean contrarrestados, ¿vale? O sea que esto tiene una, tiene destello y lo puedes jugar a velocidad instantánea, tiene una pequeña protección para sí misma y luego además cuando entra en juego, ah no, entra en juego girada a menos que sea tu turno, o sea, como tiene destello, la puedes jugar a velocidad instantánea en el turno del rival o cuando tú quieras, si la juegas en el turno del rival entra girada para que no puedas hacer un bloqueo sorpresa al rival, bueno, tampoco es una gran pega porque como digo siempre y ayer lo he dicho y hoy lo voy a decir muchas veces también, en el formato estándar, en construido en general, los ataques y los bloqueos son menos importantes que lo que sería en ilimitado, esto le quita poder en ilimitado, pero en construido pues casi no afecta, no es que sea irrelevante pero es mucho menos relevante mucho maná para un 6-6 de estello rebatir que encima entra girado si no es tu turno, pero lo bueno que tiene, vamos a ver que si es bueno, porque yo no conozco la carta, una cosa que no he dicho hoy todavía y ayer si dije es que, aviso, es la primera vez que leo la mayoría de estas cartas porque no he estado siguiendo los spoilers las semanas previas, sí, vi unas poquitas cartas, subí un vídeo viendo algunas poquitas cartas de los primeros spoilers que se publicaron pero luego ya me desconecté, he estado como 10 días sin ver absolutamente nada, o sea que soy virgen completamente en las tierras salvajes del Dream, es la primera vez que leo la ballena del lago con cuernos y es la primera vez que leo la mayoría de las cartas que vi ayer, que vamos a ver hoy y que vamos a ver el resto de días, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, ¿por qué lo hago? Lo hago porque quiero compartir con vosotros la experiencia de descubrir una nueva colección y creo que es muy bonito hacerlo juntos y hacerlo aquí en grupo y hacerlo entre amigos, ¿no? Y cuando vosotros estéis viendo la colección conmigo tendréis esa misma sensación que estoy teniendo yo y creo que compartir esos momentos en Magic es de lo más bonito que tiene este juego. Bueno, pues es un instantáneo que cuesta dos y dice, atacante objetivo que no controlas, o sea, cuando el oponente te ataque, haces objetivo a una criatura atacante que él tenga, la pone en la parte superior o en el fondo de la biblioteca. Me parece que es una habilidad muy buena realmente por solamente dos de mana e instantáneo es un auténtico removal, ¿vale? La quitas del medio del juego. Sí, la puedes, es el rival por cierto el que elige. En este tipo de textos el rival elige si la pone en el top del mazo o en la parte inferior del mazo, ¿de acuerdo? Cuando están redactados de estas maneras. Esto es una ventaja para él porque si es una criatura muy mala dice, pues la pongo abajo. Pero si es una criatura buena y que aquí volverá a jugar la va a dejar arriba y la volverá a robar y la volverá a jugar, ¿no? Pero como digo, por solamente dos de mana a velocidad instantáneo el color azul es un color que tiene dificultades para interactuar con criaturas, ¿de acuerdo? Para matar criaturas del rival. Esto no es exactamente lo mismo que matar pero la quita en medio y has sacado la ventaja. O sea, has hecho carta por carta. Sí, el rival puede que la robe en el futuro pero eres el color azul, ¿vale? Puede que se la contrarrestes. Entonces, como digo, esta carta no está nada mal para construido. La parte de aventura es muy buena. Solamente la parte de aventura yo creo que es casi jugable y la parte de criatura es un poquito más floja pero desde luego tampoco es mala para construido. Pues 6 es un 6-6 que puedes jugar a velocidad instantáneo. Justo el color azul es el color que más destaca al jugar cosas como instantáneo porque puede esperarse al turno del rival ver si contrarresta o no contrarresta algo y si no contrarresta nada y le sobran 6 de mana pues juega la criatura. Entonces, como digo, no me parece nada mal esta ballena. Esta ballena, si hablásemos de la década del 2000 al 2010, esta carta estaría rotísima. Magic ha avanzado mucho y hoy en día gastar 6 de mana es más complicado y es que hay hechizos más poderosos de coste 6 que este. Entonces, por eso digo que a lo mejor es una carta que no acaba viendo juego pero me parece muy buena y en otras épocas de Magic esta carta habría sido una auténtica bomba para estándar. Habría reventado estándar con esta carta seguramente. En cualquier caso, me parece buena para estándar. Podría llegar a ver el juego y me encantaría verla porque me mola mucho el dibujo, me mola mucho lo que hace y todo eso. Y para limitado, obviamente, si te sale esta carta en limitado, tienes bastantes papeletas para ganar la partida. Bueno, Bruja de la Disminución. Este que iba a matizar que la ballena es más para un mazo de control que se enfrenta a un mazo agresivo pero bueno, creo que es un matiz que podría no dar y que quedaría claro igualmente porque es la esencia de la carta en sí, ¿verdad? Ya lo he dicho de mil maneras distintas. Bruja de la Disminución. Por 3 es un brujo humano, humano, buen tipo de criatura. Por 3 es un 3-2 con negociar que cuando entra en juego, si fue negociada, creas una ficha de papel maldito anexada a la criatura objetivo que controla un oponente. Es decir, te cargas una criatura del rival, le pones un aura a esa criatura llamada papel de maldito que la convierte en un 1-1. Ojo, tal como está adaptado esto, la criatura del oponente conservará sus habilidades, si es que las tenía, pero pasará a ser una criatura 1-1. Es una carta bastante interesante, otra vez, es un Removile en el color azul. Además, es un humano, pero es que el color azul con los humanos no se lleva especialmente bien. No hay muchos humanos azules buenos, o al menos no hay sinergias, no hay tribu azul humano, sino más bien para el color blanco. Y es casi, casi buena esta carta porque recuerda un poquitito a lo que puede ser hasta un cátero brutal en el color azul o algo por el estilo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el color blanco aprovecha mucho más y el cátero brutal por ser una criatura que el cátero brutal era caballero, humano, licántropo, o sea, tres tipos de criaturas bastante sinérgicos, muy, muy, muy tribales en los últimos años además. Y exilia la criatura del rival, ¿vale? Y si es una ficha no vuelve, etcétera, etcétera. En cambio, esto es un poquito menos relevante. Primero, porque tienes que negociar. No siempre va a ser bueno negociar, no cualquier mazo va a poder negociar favorablemente. Segundo, porque la criatura del rival sigue en mesa. Y sí, se convierte en un 1-1, pero sus habilidades siguen estando, ¿no? Y luego además, esto es un encantamiento, el papel de maldito, que el rival puede romper o puede deshacerse de él fácilmente. Más difícilmente que matar a una criatura, pero como digo, otra carta que creo que está muy cerquita de pasar el corte para ser jugable en estándar, pero está más bien diseñada para limitado. En limitado es muy buena, ¿vale? Lógicamente, en limitado sí que es muy buena. Cualquier removal es muy bueno en limitado. Y por cierto, otra cosa que también dije ayer muchas veces, normalmente las cartas que son raras o que son raras míticas, en limitado siempre son buenísimas porque tienen efectos muy poderosos, entonces son casi indudablemente buenas en limitado, ¿no? En cambio, en las cartas comunes, normalmente en limitado, pues destacan menos o incluso las poco comunes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ves una común muy buena en limitado, y esta es casi, casi podríamos decir que es hasta muy buena en limitado, si es común te la vas a encontrar muy a menudo o va a ser muy fácil que en tu draft puedas juntar no una, sino incluso más copias, dos, tres copias fácilmente o que los rivales las tengan dos o tres copias, ¿no? al ser común. Bueno, vamos a la siguiente, Buscatomus Tenaz por tres es un 3-2 que también tiene que negociar, otra vez lo mismo, es un humano, en este caso también es caballero, dos tipos de criaturas muy buenas, además los caballeros sí se llevan bastante mejor con el azul, en las colecciones recientes hemos tenido bastantes caballeros blancos, blancos azules e incluso azules y este es otro también. Cuando entro en el juego, si fue negociado, regresas la carta de instantáneo o de conjuro objetivo de tu cementerio a tu mano. Es una carta bastante buena porque es pura ventaja de cartas siempre y cuando negociar para ti sea una ventaja, el problema es que yo no sé si habrá algún mazo de caballeros o de humanos que además de todas las criaturas que tiene que llevar lleve también instantáneos o conjuros, casi nunca llevan instantáneos o conjuros, no es su temática, no es su juego, entonces es una carta que posiblemente en construido sea difícil que encuentre un mazo pero en limitado es muy bueno. Yo diría que en limitado es incluso mejor que la bruja de la disminución o al nivel de la bruja de la disminución. Al ser infrecuente va a salir mucho menos, entonces bueno, dos cartas muy buenas igualmente, como digo, sobre todo si tienes sinergias, ya digo, de negociar, de caballeros, de humanos o de cualquier cosa. De momento, como veis, el color azul, power level mucho, mucho más bajo que el que vimos ayer en el color blanco. Alguna pequeña cosita como la ballena, me ha gustado la ballena pero no es una carta tampoco que vaya a cambiar nada. Canciller de los cuentos por cuatro es un consejero hada, o sea, cuidadito que es hada, dos, tres, vuela, siempre que le haces una aventura, por eso las cartas que son aventuras son buenas por sí mismas, por ser aventura ya está, ya son buenas porque disparan otras cosas, ¿vale? Bien, pues puedes copiarlo, puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Wow, esta carta cuando está en mesa es brutal, ¿vale? Hace que cualquier aventura que juegues se copie, de hecho, una de las cartas más rotas de la anterior vez que estuvimos en el Drain, en el trono del Drain, era una carta que copiaba aventuras. ¿Qué es lo que pasa? Que la carta que copiaba aventuras costaba dos de mana, de cualquier color, eran dos manas genéricos, era un artefacto de coste dos. Y esta es una criatura que cuesta el doble, cuesta cuatro, y las criaturas son muy fáciles de matar y solamente es un 2-3, es lo que hace que esta carta no esté pensada para construido porque es mucho más lenta de jugar, va a entrar mucho más tarde en la partida y es mucho más fácil de anular que un artefacto. O sea, anticriaturas hay por todas partes, antiartefactos se juegan muchos menos. Así que es una carta en limitado muy buena, por cuatro, un 2-3 vuela en limitado, es casi hasta decente, pero la habilidad hace que en limitado sea una bomba en limitado y esta es una poco común de esas que van a valer mucho, mucho, es mejor que las dos cartas que hemos visto antes para limitado. Centinela tallado en hielo, por tres es un 2-3 vigilancia, es soldado y es elemental, dos muy buenos tipos de criatura con vigilancia, vigilancia como hemos dicho, de momento no llama mucho la atención, pero tiene mucho texto, es una infrecuente también, una poco común, que tiene nueve líneas de texto, bueno, vamos a ver, siempre que el centinela tallado en hielo ataque, puedes pagar dos y cuando lo hagas, gira la criatura objetivo que controla un oponente. Generalmente las habilidades de girar criaturas del oponente están diseñadas para limitado. Siempre que gires una criatura enderezada que controla un oponente, el centinela tallado obtiene más dos más uno, es decir, pasas un 4-4. ¡Wow! En limitado es otra bomba, otra bomba tan buena como la canciller de los cuentos. En limitado del color azul, las cartas que hemos visto, de hecho, son prácticamente todas diseñadas para limitado y no cualquiera, son buenas cartas del limitado. En construido es muy floja, muy lenta, pagar tres para una criatura pequeña como es un 2-3, que por cierto, además tiene vigilancia. Luego pagar dos adicionales cada vez que quieras girar una criatura del rival, si es que la tienes, si es que el rival la tiene, perdón, para que se convierta en un 4-4, es que es muy buena en limitado, en construido es muy lenta, como digo, muy pesada y no hay tantas criaturas, no hay tantos ataques y bloqueos, por tanto, la habilidad de girar criaturas del oponente no es tan relevante. Congelar hasta las ideas, típico contrahechizo de coste 3, que es común, instantáneo, con negociar. Te cuesta no menos lanzar y ya dije que me parece muy buena. En todos los años, en estándar, tenemos algún contrahechizo de coste 3. Antiguamente, el contrahechizo, el contrahechizo clásico, el contraspell, llamado contraspell en español, costaba 2 azules y sin pegas, contrarrestaba el hechizo objetivo. Era lo que llamamos un hard counter, un counter sin pegas, sin defectos, sin nada, por 2, contrarresta. Siempre fue demasiado poderoso hasta que llegó un día en el que decidieron se acabó el contraspell en estándar. Es una carta demasiado poderosa por estándar. No es normal que una carta de 2 manas azules pueda anular una carta de coste 6 del rival. Entonces pasaban a ser coste 3, lo habitual en estándar. Pero con ventajas. Siempre ha habido contras de coste 3, siempre se han jugado en estándar, pero cada vez van siendo mejores. Y les dan alguna cosita extra. Pues bien, en este caso, la cosita extra es reducir su coste a 2. Y dices, ah, pero hay que negociar, negociar es una pega. No necesariamente. En el mazo adecuado, negociar puede ser positivo porque hay mazos en los que quieres sacrificar artefactos, encantamientos, o fichas, porque eso hace que se disparen otras sinergias u otras cuestiones del mazo. Así que congelar estas ideas es otro counter de coste 3 que va a ver juego seguro. Porque como mínimo es tan bueno como los otros al ser un counter de coste 3. Y la ventaja puede ser realmente muy interesante dado que reduce su coste a solamente 2. Muy buena esta carta y verá juego seguro. Obviamente, tanto hablo de estándar. Siempre voy a hablar de estándar salvo que diga que lo digo para el imitado. Dejar el lado por 2, conjuro, gira la criatura objetivo contra un oponente y le pones 3, 3 contadores de aturdimiento sobre ella y además adivinas 2. 3 contadores de aturdimiento quiere decir que en los próximos 3 ¿me voy a leerlo? Sí, las 3 próximas ocasiones en las que fuera a enderezarse no se enderece y se le va quitando un contador. Así que dejas la criatura anulada durante muchísimos turnos por solamente 2 de mana a velocidad de conjuros o sí. Pero además adivinas 2. Es una carta que me gusta y que no me sorprendería llegar a verla incluso en estándar. Mazos que simplemente lo único que quieren es ganar un poquito de tiempo. Entonces por una cantidad de mana muy razonable y con ese adivinar 2 van a ganar tiempo para buscar las piezas de su combo o de su tinglado de control para ganar la partida y además le van a dar ese adivinar 2 que mejora un poquito los siguientes robos. No digo que es una carta muy buena para estándar para construido pero podría pasar el corte de construido y en limitado en limitado sí que es buena en limitado anular que tarde en medio de una criatura del rival por solamente 2 de mana durante 3 turnos enteros y además adivinar 2 en un color que como digo muy importante azul que normalmente no tiene acceso a anticriaturas se hace muy muy valioso así que dejar helado es una carta que no es que me deje helado pero no está mal para construido y es muy buena en limitado dragón del archivo por 6 es un hechicero y dragón buenos tipos de criatura ha habido muchas sinergias siempre de dragones por supuesto también ha habido muchas sinergias siempre de hechiceros es solamente un 4 o 6 vuela que tiene rebatir 2 y que cuando entra en juego adivinas 2 muy floja hoy en día para estándar no te vale no quiere decir que la carta sea mala la carta es buena pero en su formato está diseñada para limitado en limitado no es una bomba pero es muy contundente vamos un 4 o 6 vuela rebatir 2 es decir es difícil de hacer objetivo para el rival tiene volar aguanta mucho es cierto que cuesta 6 de mana pero es muy potente para el color azul además el color azul no suele tener acceso a criaturas muy grandes y esta es una criatura bastante potente y además adivinados al entrar en juego o sea puedes manipular un poquito el mazo así que genial por cierto adivinar lo recordé ya no varias veces hoy no lo he recordado adivinar aunque bueno lo recordamos por si acaso adivinar 2 o adivinar 3 o 4 lo que sea es mirar ese número de cartas del top del mazo y las puedes volver a la parte de arriba del mazo o a la parte de abajo y en el orden que tú quieras y las que tú quieras y como quieras todo puedes hacer con ellas la que te dé la gana el primer duelo de Godwick anda el primer duelo de Godwick que nombre más chulo por 2 es una saga las sagas también lo explicamos ayer pero bueno las sagas entran bueno cuando entran en juego disparan su primer capítulo y luego en cada paso de robar van disparando el resto de sus capítulos hasta que disparan el último y entonces se sacrifican ya dejan de estar en juego bueno primer capítulo de esta saga que solo cuesta 2 creas una ficha de papel maldito anexada hasta una criatura objetivo vale la convierte en un 1-1 de acuerdo es decir es un permanente doble el problema de esto es que tiene que haber criaturas en juego no es obligatorio anexar vale si tú tienes una criatura y el rival no tiene no es obligatorio que anexes a tu criatura dicho papel de maldito porque dice que es hasta a una criatura objetivo de acuerdo bien luego segundo capítulo adivinas 2 y tercer capítulo cuando lances tu próximo instantáneo o conjuro de coste 3 o menos lo copias puedes elegir nuevos hechizos para la copia a ver es una carta que hace tres cosas muy dispares la primera es una especie de anticriaturas a medias porque tampoco es una de las criaturas propiamente dicho pero algo ayuda la segunda es un adivinar 2 que no da ventaja de cartas ni nada un poquito de manipulación de biblioteca y la tercera es si es que lo tienes copiar el siguiente instantáneo conjuro que tengas que lances de coste 3 o menos entonces una carta que yo no le veo demasiada utilidad y mira en este caso voy a decir que si brilla en algún sitio es en limitado porque en limitado es difícil acceder a anticriaturas y esto es una especie de anticriaturas y además en el color azul eso se acentúa en construido como no le veo una función muy clara y ninguna de las tres cosas las hace muy bien ninguna da ventaja de cartas realmente ni nada especial bueno un poquito de ventaja de cartas podríamos decir en el primer capítulo y el tercero pero muy suyos no son fáciles de sacarles un partido real es una carta que no la veo yo para jugar en estándar la verdad pero si en limitado si que es aprovechable otra carta flojilla debo decir que aunque vengo con todo el espíritu positivo del mundo es una carta que le veo le veo dificultades para que llegue a haber juego en construido e incluso en limitado es raro porque como he dicho antes normalmente esto ya no es algo que pase habitualmente en Magic estudio rápido por tres instantáneo roba dos cartas vale esta carta rompe los cánones diréis que cánones que cánones si si los cánones en Magic desde hace muchos años cuando un instantáneo te da de robar dos cartas cuesta cuatro y estoy hablando desde el año 1996 momento en el cual salió la la como se llamaba esa carta en visiones en 1996 salió una carta que no me acuerdo como se llamaba que decía por cuatro instantáneo robar dos cartas y desde entonces ese estándar se ha mantenido esa esa carta con diferentes nombres y con diferentes extras como adivinar o cosas así pero siempre ha sido coste cuatro vale y también rompe otro canon el canon de el conjuro de roba dos cartas que cuesta tres que también es muy antiguo yo creo que es la adivinación se llama la adivinación también debe tener más de 20 años en Magic no recuerdo exactamente cuál fue la primera colección en la que salió la adivinación pero ojo lo mismo salió en Portal salió en una colección tan antigua como Portal Portal yo creo que es del 95 o del 96 bueno el caso desde aquí en los comentarios debajo me lo decís en qué primera colección salió el conjuro de roba dos cartas por tres de maná que creo que es la adivinación si no recuerdo mal y me suena incluso Portal creo y luego el instantáneo que no se llamaba como se llamaba costaba cuatro y un amigo mío le llamaba el Marley un saludo para Amon Chakai y no recuerdo cómo se llama esa carta bueno el caso es que esta rompe esos cánones porque es por tres y es instantáneo o sea que es una carta buena ojo se han jugado siempre en estándar los de coste cuatro instantáneo roba dos las que no se han jugado son las de conjuro por tres roba dos ¿se verá esta carta? yo creo que sí yo creo que tiene alguna papeleta para ser jugada no tiene ventajas pero es una carta que es fácil que vea juego es muy interesante en cualquier caso para Limitado lo mismo en Limitado sí siempre se han jugado ese tipo de cartas poquito tampoco han destacado mucho y es que esta es rebajar el coste o rebajar el coste o elevar la velocidad que tiene así que yo entiendo que esta carta debería ser suficientemente buena como para que vea juego en estándar y debería ser suficientemente buena como para que vea también bastante juego en Limitado una carta en cualquier caso me acaban de romper los esquemas ¿vale? o sea esto no es así este no es mi Magic mi Magic mi Magic ya no es este soy muy viejo claro Magic ha avanzado esta es una de las más grandes evoluciones que la historia de Magic el estudio rápido ahí lo dejo Forja Coral es Tritón Tritón muy buen tipo de criatura por 3 a ver si vuelven los Tritones fuerte a estándar otra vez dentro de poco sí cuando lleguemos a Ixtalan posiblemente en la siguiente colección de Magic por cierto acabo de leer hace un momentito en no sé dónde que la colección de Otoño o que sale en Otoño es las tierras salvajes del Drain y que en invierno sale Ixtalan y yo estaba pensando ¿cómo? espérate no esta colección sale en verano sale el 5 de septiembre que es puro verano y la otra la de Ixtalan creo haber leído que salía en noviembre y noviembre es puro otoño no tiene nada que ver con el invierno el invierno empieza el 21 de diciembre igual que el otoño empieza el 21 de septiembre por ahí 21, 22, 23 no sé qué días exactamente es decir esta colección es de verano y Ixtalan la siguiente colección que sale en noviembre es de otoño pero he visto un esquema de Magic de la cuenta oficial de Magic diciendo que esta es la colección de otoño y la otra es la de invierno es cierto que van a estar presentes en otoño y en invierno pero no salen en esas fechas entonces me ha volado un poco la cabeza bueno volviendo al tema en la siguiente colección que es Ixtalan volvemos a Ixtalan que ya estuvimos en ella hace unos años hace 4 o 5 años estuvimos en Ixtalan hubo dos colecciones de Ixtalan hubo muchos tritones y muy buenos así que quizás este es el primer pasito para los tritones para que vuelvan los tritones a estándar Forja Coral es tritón por 3 es un 2-3 puedes pagar 1 para que obtenga más 1-1 así que puedes convertirlo en un 3-2 o en un 4-1 incluso y que cuando muera adivinas 2 no son cartas buenas para construido estas cartas son diseñadas para limitado si al final los tritones son jugables en estándar seguro que va a haber tritones mucho mejores que este y no va a haber que jugar este en tu mazo de construido Frío Penetrante por 2 Aura Encantar Criatura cuando entra en juego gira la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador y cuando el Frío Penetrante vaya a un cementero desde el campo de batalla puedes pagar 1 y si lo haces adivinas 1 y robas una carta esta carta es muy buena esta carta vuelve a romper los esquemas al igual que el estudio rápido se ha dicho que rompía ciertos esquemas este Frío Penetrante también rompe esquemas porque esta carta ya ha existido y no recuerdo el nombre ha habido muchas versiones de la carta siempre de coste 3 y siempre han sido coste 3 encantamiento aura encantar criatura gira la criatura encantada y no se endereza ¿vale? y esta cuesta solamente 2 la de coste 3 la he llegado a ver jugar en estándar ¿de acuerdo? en limitado obviamente son buenísimas las de coste 3 pues imaginad el salto de calidad si las de coste 3 se han jugado esta es coste 2 la veo mucho mejor incluso para limitado para limitado ya era buena antes ahora es buenísima e incluso para construido va a haber que empezar a plantearse estas cartas porque además si por algún motivo el Frío Penetrante fuese al cementerio ya sea porque lo rompe el rival o ya sea porque tú lo rompes o lo sacrificas porque eres tú el controlador del encantamiento lo puedes sacrificar puedes pagar uno y en ese caso podrás adivinar uno y robar cartas o sea ni siquiera habrás perdido carta en el proceso lo cual lo hace todavía mejor de hecho me sorprende que esta carta rompa tanto el paradigma de esos efectos de congelación de coste 3 del color azul lo bajen a coste 2 y además le pongan extras como este de aquí abajo así que una carta como digo bastante buena vale otra cosa que voy a matizar estoy diciendo que esta carta Estudio Rápido rompe los esquemas y que es bastante buena que Frío Penetrante rompe los esquemas y es bastante buena pero no son buenas o sea no son cartas buenísimas para estándard si son cartas muy jugables sobre todo en limitado pero son cartas que no dejan de ser normalitas para estándard creo que pueden llegar a ver juego en estándard con esas mejoras que les han dado es lo que quiero decir que tampoco me malinterpretéis Giganta Galvánica pensaba que gigante era genérico para femenino y masculino supongo que la raya acepta giganta Giganta Galvánica por 4 es un 3-3 hechicero gigante que tiene aventura eso sí la aventura cuesta 7 normalmente las aventuras cuestan menos que la carta porque la idea es jugar primero la aventura y luego la carta para sacarle el máximo partido puedes jugar siempre directamente la carta si lo deseas entonces claro al ser la aventura de coste 7 tienes que estar con esta carta en el turno 4, 5, 6 o sea turnos que podrías estar jugándola guardarte en la mano para poder hacer la aventura por eso es raro instantáneo roba 4 cartas y luego descarta 2 cartas es un roba 4 por 7 y descartas 2 descartas 2 no es malo descartar 2 puede significar que tiras 2 cartas al cementerio y desde el cementerio poder aprovecharlas de alguna manera bueno en cualquier caso 7 de mana para un roba 4 descartados es un poquito caro aunque sea instantáneo hay otros roba cartas más baratos y más eficientes yo creo que esto pero luego es una aventura lo cual genera sinergias y además la puedes jugar como hechicero gigante después de haberla jugado como aventura va al exilio la puedes jugar desde el exilio como giganta galvánica por 4 es un 3-3 que dice siempre que lances un hechizo con valor de 5 o más giras una que tres objetivos que controla un oponente y le pones un contador de aturdimiento sobre ella es una carta que esta habilidad esta habilidad es para limitado yo diría que giganta galvánica es para limitado y leer la tormenta sería una carta para construido pero es demasiado cara y tiene demasiada competencia así que giganta galvánica al final es una carta diseñada para limitado que no creo que vaya a haber juego en construido porque girar criaturas del oponente como digo y si el oponente no tiene criaturas en construido ocurre muy a menudo lo que nunca ocurre en limitado es que el rival no tenga criaturas en limitado va de criaturas las que tú tienes las que tiene el rival pues interactuar con las criaturas es súper importante y one more time vuelven a reeditar una vez más el golpe al tanero pero cuántas veces han reeditado esta carta es que la reeditan todas las colecciones pero es que está en estándar ahora mismo yo creo que está reeditada dos o tres veces por lo menos ya ahora mismo en estándar en dos o tres colecciones distintas actuales bueno instantáneo muy muy típico muy habitual y que ve bastante juego siempre de base los mazos lo llevan incluso una o dos copias tres copias incluso dependiendo del formato como esté y de banquillo pues es una carta muy presente también en limitado tampoco es mala del todo contra el está el hechizo objetivo con valor de cuatro o más ¿qué es lo que pasa? que los hechizos de coste cuatro o más son los poderosos son los que importan así que por solamente dos de mana mana genérico y azul es muy fácil de jugar por tanto esta carta vas a poder anular la carta más poderosa del rival lo cual lo hace muy interesante y ya está poco más que decir si se te cuelan los hechizos pequeños los de coste uno dos y tres no los contra estas sí pero generalmente los hechizos de coste uno dos y tres suelen ser menos peligrosos que los de coste cuatro o más por eso el golpe al tanero es una carta tan jugada hacia el corte de las hadas por cinco es un conjuro que dice roba tres y creas una ficha de hada azul uno uno voladora que no puede bloquear criaturas con la ah no que solo puede bloquear criaturas con la habilidad de volar que es algo bastante típico a ver por cinco robas tres por cinco roba tres para estándar no llama demasiado la atención de hecho tuvimos en estándar hace ya muchos años pero lo hemos tenido ya en más de una ocasión y algo de juego ha visto no me acuerdo cómo se llamaba en español pero en inglés era tidings por cinco roba cuatro y eran otros tiempos este es por cinco solo robas tres y si pones un uno uno volador que no puede bloquear criaturas que no vuelen entonces no compensa yo creo que es un uno uno volador el pagar cinco velocidad de conjuro limitado en limitado es bastante más decente porque en limitado es un cuatro por uno por cinco de maná si un token uno uno volador puede ser relevante en limitado robar tres cartas está bien en limitado y es una carta que es común si fuese rara o mítica pues diría qué mala esta carta para ser rara o mítica pero para ser una común en limitado pues bueno es jugable supongo que muchos mazos azules llevarán alguna copia de esta carta en cambio para construido ya os digo que ahí roba cartas mucho mejores o formas de poner tokens mucho mejores si fuese instantáneo vale hablaríamos pero al ser conjuro tienes que girarte en tu turno y ya te quedas girado para el turno del rival lo cual le quita mucho interés para estándar más aún en un color como el azul que no quiere girarse en su turno quieres girarte en el turno del rival ver qué hace el rival y actuar en respuesta esa es la esencia del color azul hada burlona otro bribón hada por tres es dos uno vuela cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo o de conjuro qué pena que ella no tenga destello porque si esta carta la pudiese jugar como instantáneo sería buenísima en cualquier caso la carta no es mala reducir el coste de los hechizos de instantáneo es un dos uno vuela con buenos tipos de criatura bueno no me maravilla no me parece que es una carta buenísima para construido pero tiene muchas cosas a su favor el hecho de ser bribón de ser hada reducir coste de instantáneo de conjuro los bribones y las hadas siempre juegan con muchos hechizos de instantáneo de conjuro dos uno vuela cuesta tres de mana bueno en limitado me parece buenísima en limitado es muy muy buena realmente va a permitir que hechizos de coste tres cuatro cinco seis sean mucho más fáciles de jugar si hay más lejos este que acabamos de comentar puedes hacer fijaos tercer turno hada burlona y cuarto turno hacia la corte de las hadas ojo es yo creo que es una buena una buena curva de mana para el color azul para limitado en limitado la veo muy buena y además es común esta carta como alguien junte dos o tres hadas burlonas de estas te puede hacer un destrozo importante pero para construido como digo me llama mucho menos la atención ¿no? le faltaría eso tener destello o algo así hada experta en trampas por uno es un uno uno vuela típico flying men flying men de arabian knights es la carta original que era por un mana azul un uno uno vuela y ya nos parecía bueno pero eso quedó muy atrás ya todas estas cartas que son uno uno vuela por uno hay muchas pero todas tienen cosas extras ¿vale? esta para empezar de extras tiene que es hechicero y que es hada dos muy buenos tipos de criatura cuando entra en juego puedes pagar dos si lo haces bueno o cuando lo hagas gira la criatura objetivo que contra un oponente y pone un contador de aturdimiento sobre ella todo esto de girar criaturas dejarlas aturdidas o ese tipo de cosas es algo más orientado siempre al limitado ¿de acuerdo? ¿en construido puede llegar a haber juego esta carta? sí si hay un buen mazo de hadas o un buen mazo de hechiceros un uno uno vuela por uno no es terrible porque seguramente haya otras hadas que den más uno más uno a las hadas o que por tener hadas en juego ocurra algo puede llegar a ser jugable como digo para construido por la sinergia de hada y el pequeño extra de girar una criatura al rival y dejarla aturdida a un turno no es terrible para construido ya digo que no es súper relevante en construido pero alguna vez es útil entonces bueno es una carta que no la veo bien jugable bien construido pero obviamente en limitados donde más brilla hadas son no maldita a ver por un mana azul estoy viendo esto el cartón madre mía ¿qué es esto? por un mana azul un 3-3 vuela rebatir 2 ¿what? esto es salvaje ya sé que todo lo que viene aquí no lo he leído pero tienen que ser pegas lógicamente bueno vamos a ver hechicero y hada o sea dos tipos de criatura muy buenos especialmente hada y el hada son no maldita entra al campo de batalla girada con 3 contadores de aturdimiento sobre ella wow pero puedes pagar 2 para enderezarla wow qué carta me acaba de volar la cabeza esta carta es buenísima yo creo que es buenísima espérate pero el contador de aturdimiento cuando tú pagas 2 no se va a enderezar sino que le vas a quitar un contador de aturdimiento es decir le vas a quitar un contador de aturdimiento cada turno en el paso de enderezar no se va a enderezar pero le quitas el contador y luego cada vez que pagues 2 pero es que no deja de ser mana hada son no maldita de primer turno y ya dentro de 3 turnos ya la tengo enderezada para siempre es un 3-3 bola que te costó un mana azul en el primer turno y tienes rebatir 2 que es un problemón para muchos para muchos oponentes esta carta es buena es buena es buena a un nivel ya por encima incluso del tipo de criatura hada es muy buena lógicamente para un mazo de hadas pero incluso sin estar en un mazo de sinergias de tribu hada puede ser una carta incluso buena o incluso jugable ¿a qué recuerda? ¿a qué recuerda? sí recuerda un poquito al Delver of Secrets al Indagador de Secretos que tenemos actualmente en estándar y que apenas ve juego la verdad es que ve muy poquito juego en otros formatos más antiguos el Delver of Secrets el Indagador de Secretos ve algo más de juego la verdad es que ha ido cayendo un poquito en decadencia con lo bueno que era pero vemos el Delver of Secrets el Indagador de Secretos el Indagador de Secretos ha sido una de las mejores cartas de la historia de Magic una de las mejores criaturas durante muchísimos años ha bajado un poquito pero porque ha subido el power level de Magic actualmente en estándar no está habiendo juego poro porque el metajuego no es propicio para esa carta y esta carta recuerda un poquito al Delver of Secrets sin el requisito de necesitar llevar muchos instanciones o conjuros en tu mazo y con la ventaja de ser un hechicero y sobre todo de ser un hada esta carta muy buena de momento creo que del color azul de todas las que hemos visto la mejor hada son nomaldita no sé si verá juego no sé si encontrará su mazo pero es muy buena en construido y obviamente en limitado en limitado puedes esperar 3 turnos perfectamente que a partir de ahí tienes un 3-3 buena que ojo vas a poder enderezarlo cuando tú quieras pagando 2 lo cual además genera combos trucos sinergias e historias y movidas lo de poder enderezar criaturas es poderosísimo en limitado y puede ser realmente muy útil o generar combos incluso en construido lo hemos visto en muchas ocasiones por 2 de mana vale esta ya la comentamos en su día juego de manos juego de villanos por un mana azul conjuro mira las dos primeras cartas del top del mazo pones una en tu mano y la otra en el fondo del mazo una carta de los mejores robacartas de la historia de magic digamos de los del top 10 vale o sea ha habido muchos robacartas muy buenos yo diría el mejor el ancestral recall luego el brainstorm también de más de un español inspiración súbita el optar bueno de hecho actualmente en estándar tenemos algunos robacartas de coste 1 muy baratos de los de coste 1 es uno de los mejores que ha habido quizás el último de los mejores que ha habido porque ha habido yo que sé el ponder un montón de cartas buenas de coste 1 robacartas manipulación rápida básicamente es mazos de combo mazos de control mazos que busquen una carta en concreto mazos que quieran llenar rápidamente el cementerio de instantáneos o conjuros mazos que quieran llevar muchos instantáneos o conjuros entre sus 60 cartas juego de manos es una carta que ha entrado en muchos tipos de mazos ayudando a la estrategia y creo que con el paso de los años es cierto que también ha quedado un poquito más obsoleta esta carta que ha perdido un poquito de power level porque han surgido muchos otros robacartas de coste 1 mejor es conjuro no es instantáneo no pone ninguna carta en el cementerio que siempre es muy aprovechable pero le digo una carta que a mí me trae muy buenos recuerdos porque uno de los mejores mazos que he tenido y con el que más torneos se ha ganado en su momento ya cuatro juegos de manos hace muchos años muchos 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 años solamente los más viejos del lugar se acordarán de ese tipo de mazos de aquella época estoy hablando de principios de los 2000 la supergro eran tiempos en los que todavía Magic no se había convertido en lo que es hoy en día que es un power level altísimo entonces un mazo simplemente era un mazo de criaturas y contrahechizos y llevaba algún robacartas de coste 1 para llenar rápidamente el cementerio porque se beneficiaba de ello para que lo entendáis un poco el mazo era muy sencillo poquitos bichitos pequeñitos baratos de coste 1 y 2 algunos contrahechizos y robacartas y hasta era muy simple el mazo y ya ajo de manos le tengo mucho cariño a esta carta carta que salió por primera vez y aquí sí que creo que estoy en lo cierto en portal portal fue la primera colección de Magic orientada a principiantes y estaba orientada a los que empezaban en Magic es una colección muy querida en la historia de Magic y muy chula muy bonita la verdad bueno llamas desorientadoras por 4 es un instantáneo el propietario de la criatura objetivo la pone en la parte superior o en el fondo de su biblioteca antes vimos una carta así para atacantes pero la de coste 2 esta es por 4 un instantáneo a ver a mí estas cartas me gustan mucho pero hay que reconocer que para estándar pagar 4 para este efecto se hace un poquito caro se hace un poquito lento en limitado sí en limitado pasan un poquito más el corte pero ojo esta carta la graditan muchísimas veces con este nombre este nombre no me suena la verdad con otros nombres similares o con otros nombres distintos a este pero el efecto es el mismo por 4 instantáneo pones una criatura objetivo en la parte superior o en el fondo de su biblioteca es el rival el que elige y el limitado me parece que son me parece que son suficientemente decentes por lo que os he dicho tantas veces es un removal azul cosa que no es nada habitual aunque en esta colección hay tantos removals azules que quizás este va a quedar incluso fuera del limitado quizás de las cartas más flojitas que hemos visto dentro del color azul mago normal y corriente por 4 es un 2-4 hechicero y elemental que son buenos tipos de criatura que hay que tener en cuenta siempre que lances un hechizado instantáneo de conjuro creas una ficha de papel de mago anexada a hasta una criatura objetivo que controlas si ya tenía un papel sobre ella lo pones en el cementerio no dice que lo sacrifiques dice que lo pones en el cementerio cuidado con el matiz de la terminología la criatura encantada tiene más uno más uno permanente se entiende y siempre que ataque adivinas uno es muy sutil el papel de mago no es malo es una carta diseñada para el limitado por 4 solamente es un 2-4 tienes que lanzar un instantáneo en conjuro para hacer que tus otras criaturas ni siquiera se lo pueda hacer a sí misma que es una pena la verdad la deja muy flojita la carta pero bueno no pueden ser todas buenas obviamente han construido estos lentísimos malísimo por 4-1-2-4 sin habilidades propias reales de yo que sé volar dañar dos veces arrollar yo que sé no tiene nada entonces bueno el limitado no está mal más unos más unos a tus otras criaturas siempre y cuando no tengan otros papeles sobre ellas o al menos perderían esos papeles y el adivinar uno cuando atacan tampoco es que sea tan brutal una carta decente interesante para el limitado yo en el limitado casi seguro que la jugaría en mi mazo sobre todo si llevo un número interesante de instantáneos y de conjuros y no llama mucho más la atención vuelvo a repetir el color azul me está dando un poquito de bajón el color azul porque ayer el blanco me gustó tantísimo y me pareció tan bueno que este color azul mensajero de talión por tres es un uno tres vuela es hada y noble también aunque noble es menos relevante siempre que ataques con un hada con una o más hadas robas una carta y descartas carta el hecho de robar descartar con el mero hecho de atacar es interesante vale ya la hace interesante luego cuando descartes una carta de esta manera pones ojo un contador más uno más uno sobre el hada objetivo que controlas vale si atacas con cuatro hadas esto se dispara solamente una vez por si alguien está pensando ay si tengo con cuatro hadas se dispara cuatro veces no no siempre se dispara una vez si atacas con una o más vale es decir se dispara una vez te ataques con una o con más robas descartas y siempre que descartes cartas de esta manera no de cualquier manera solamente con el ataque le pones un contador más uno más uno sobre un hada objetivo puesta tres es uno tres vuela es hada yo creo que no es la bomba para construido creo que es un hada más que aporta algo de bueno manipulación de biblioteca sinergia de cementerio algún contador más uno más uno te exige atacar para que se dispare su habilidad pero bueno por tres de maná solamente es un uno tres vuela limitado obviamente es una bomba como todas las cartas raras y míticas son ilimitadas casi siempre son bombas en construido no me parece que sea una locura pero no importa que sea una locura o no porque si hay un hada que diga por cada hada que controlas en juego ganas doscientas vidas o robas tres cartas o ganas la partida o lo que sea o todas tus hadas ganan más dos más dos o cosas de ese estilo casi cualquiera empezaría a ganar muchísimo interés así que la dejamos ahí como un hada potencialmente jugable en construido y obviamente muy bueno portera de veluna por seis es un pedazo de seis cinco en el color azul sería algo bastante raro en limitado porque no sabe a criaturas tan grandes azules y menos aún siendo común soldado que es un buen tipo de criatura gigante otro buen tipo de criatura aunque gigante es menos habitual que generes sinergias y soldado a día de hoy es un mazo competitivo de estándar lo importante de esta carta es que además tiene aventura conjuro prohibir la entrada por dos regresa la criatura objetivo que no controlas tú de coste tres o menos a la mano de su propietario así que bueno es un efecto bouncer para una criatura del rival pequeña si es una ficha se exilia para siempre no vuelve nunca más entonces está genial para fichas porque las fichas tienen coste cero de acuerdo las fichas no tienen coste en principio entonces si no tiene coste pues coste es cero entonces bueno es un buen bouncer yo creo de coste dos no está mal para criaturas pequeñas y eso lo que pasa es que luego te deja súper frío la segunda parte portera de veluna la criatura en sí la carta en sí que puedes jugar desde el exilio o bien directamente desde la mano de forma normal por seis es un 6-5 esto es malísimo para construidos muchísimo mana invertido en una carta sin habilidades sin un impacto real en la partida entonces obviamente es otra vez una muy buena carta para limitado en limitado es muy buena esto de por dos de mana subes una criatura a la mano aunque sea de coste tres o menos tiene muchas ventajas y luego por seis es un pedazo de pino 6-5 soldado gigante que puede generar sinergias y además la aventura en sí para limitado la veo súper buena para construido el problema de la carta o sea la aventura me gusta el problema es la carta en sí prodigio ingenioso por X y azul hechicero y humano buenos tipos de criaturas una rara que es un 0-1 que tiene la habilidad de escurridizo primera vez que vemos la habilidad de escurridizo esta criatura no puede ser bloqueada por criaturas con mayor fuerza que la suya vale tiene fuerza 0 así que es difícil bloquearla el prodigio ingenioso tampoco hace mucho cuando ataca claro el prodigio ingenioso entra al campo de batalla con X contadores más uno más uno sobre él vale vale o sea si yo pagase 6 de mana tengo 6 de mana y digo pues por 6 de mana 5-5 escurridizo tu 6-6 no podría bloquearme o tu 6-7 no podría bloquearme vale al comienzo de tu mantenimiento si el prodigio ingenioso tiene uno o más contadores más uno más uno sobre él que es bastante probable puedes remover un contador más uno más uno de él y si lo haces robas una carta uh que molona que molona ¿no? porque es como un pago 6 tengo un 5-5 y en mi mantenimiento puedo quitar los contadores que yo desee ¿no? no poder mover un contador más uno más uno para robar una carta intentando valorar la carta en su justa medida como de buena es y para construido yo creo que no es demasiado buena le han bajado mucho el pago el lebre al azul yo a lo mejor luego me estoy equivocando y esta carta luego se fue en construido pero creo que hay mejores formas de tener criaturas con evasión de alguna manera volar o imbloqueables y hay mejores formas de robar cartas y de hecho seguro que hay criaturas con ambas opciones que te den ventaja de cartas y que además tengan algún tipo de evasión es cierto que X y azul te dan la ventaja de poder elegir el tamaño de esta criatura lo cual me mola bastante me parece que la hace muy interesante y tiene la ventaja de que es hechicero y de que es humano que eso puede generar muchas sinergias pero ahí se acaba la cosa para limitado es una pedazo de bomba limitado es una bomba bestial lógicamente porque vas a robar una carta extra durante muchos turnos y además vas a tener una criatura que a lo mejor se hace imbloqueable enseguida así que es una carta muy interesante bueno para limitado pero en construido creo que hay mejores formas para el color azul de ventaja de cartas o de criaturas con evasión ritual de la visión distante por 4 instantáneo negociar miras las 4 primeras cartas del top de tu mazo si fue negociado en vez de eso miras 8 cartas y pones 2 de ellas en tu mano y el resto en el fondo y este es justo el ejemplo que os venía comentando al principio en Magic en estándar desde hace muchísimos años desde hace más de 20 años lo habitual era que tuviésemos un instantáneo y siempre lo hay en todas las colecciones hay uno o casi todas instantáneo de coste 4 que te da de robar 2 cartas con alguna ventaja extra ¿qué ventaja tiene este? pues que miras 4 y te quedas 2 que es una muy buena ventaja pero tiene otra ventaja más que tiene negociar y si negocias lo cual puede ser bueno para ti si tienes el mazo adecuado para negociar miras 8 cartas y te pones 2 en manos casilla o un tutor esta carta es muy buena y es la típica carta que quizás hace que la que vimos antes de coste 3 que robabas 2 a velocidad instantáneo no se juegue porque prefieres optar por una carta mucho más poderosa como ritual de la invasión distante que aunque cueste un mana más el efecto que tiene es muy bueno de hecho mirar 8 cartas 8 son muchísimas cartas y poner 2 de ellas en tu mano por 4 de mana a velocidad instantáneo con la posibilidad además de aprovechar el negociar parece que es una carta muy 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 buena este ritual de la visión distante que va a haber juego seguro esta sí que os lo digo claramente obviamente el limitado también es muy buena rondadora de fuente tormentas por 2 es un 2-1 bribón y humano 2 muy buenos tipos de criatura que pueden tener muchas energías con otras cartas siempre que lances siempre que lances un hechizo con valor de 5 o más le pones ni más ni menos que 2 contadores más 1 más 1 pasaría a ser un 4-3 la primera vez y luego ya un 6-5 a ver es bribón es humano pero solamente por 2 es un 2-1 sin ningún tipo de habilidad adicional no tiene rayar no tiene volar no tiene antimaleficio no tiene ni nada que la haga evasiva ni nada que la proteja ni nada del estilo y eso es lo que hace que esta carta para construido aunque os pueda resultar tentadora para construido no creo que sea una carta diseñada para construido para limitado para limitado es muy buena por 2 es un 2-1 es decir rellena la curva de mana en los primeros turnos y a partir de tu quinto turno quinto turno juegas tu primera carta de coste 5 sexto turno juegas otra carta de coste 5 o más y haces que esta carta se acabe convirtiendo en un muestro para ser una común para limitado me parece muy buena muy buena para construido no creo que sea el plan el plan de los mazos de bribones y humanos es bueno, sobre todo de los bribones de los bribones es jugar en el turno del rival con contra hechizos y no irte a hechizos de coste muy alto además y con los humanos es jugar en tu turno buenas criaturas de calidad todos los turnos de curva de mana y nunca llegar a tener ningún hechizo de coste 5 realmente entonces es una carta que en construido no la veo no la veo no le veo mucha utilidad en construido pero en limitado sí que me parece bastante buena sucumbir al frío por 3 instantáneo gira 1 o 2 criaturas objetivos que controla un oponente es obligatorio elegir al menos 1 o 2 objetivos pone un contador de aturdimiento sobre cada una de ellas es instantáneo lo cual lo hace interesante el otro día esta carta ya la vimos y yo dije es una carta destinada para limitado claramente en limitado me parece que es bastante decente bastante buena jugable al menos sobre todo en mazos así con muy de tempo muy rápidos agresivos tempo ahí pega mucho y en construido hay opciones mejores para interactuar con criaturas del oponente además tiene que hacer objetivo obligatoriamente a 1 o 2 que tú eres objetivo bueno el caso es que alguien comentaba en los comentarios que no le parecía tan mala incluso para construido no que fuese buena pero que aunque sea un coste 3 que no estaba tan mal del todo bueno te doy la esta te doy el beneficio de duda para un mazo de tempo rápido o agresivo así de azul podría ser una carta que llegase a ver el juego quizás más de banquillo que de base pero no es un 0 tampoco en estándar en limitado me gusta eso es lo importante yo creo que en limitado es donde tiene alguna posibilidad de ser jugada tartamudear el hechizo por 2 instantáneo contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2 más 1 adicional por cada edad que controlas ya tenemos el counter bueno de la colección para las hadas bueno es una fuga de mana venida a menos la fuga de mana era por 2 contra esta a menos que el rival pague 3 o el controlador pague 3 mejor dicho y esta es por 2 contra esta a menos que pague 2 más que está en el nivel de los últimos años y estas cartas se juegan siempre o sea llevamos ya varios años en magic en standard que tenemos un hechizo que dice por 2 contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2 más generalmente con alguna pequeña ventaja en este caso la ventaja es que por cada hada que controles y en un mazo de hadas vas a controlar muchas hadas tiene que pagar otro más de modo que es un counter bastante potente este counter es muy bueno va a ver el juego 100% seguro incluso aunque no lleves hadas en tu mazo es un contra hechizo muy jugable los contra hechizos de coste 2 son muy muy buenos muy muy frustrantes y muy rompedores así que esta carta obviamente es muy buena transmutadora de vendaleza por 4 son 3 4 sin habilidades es hechicero y es humano conjuro aventura conjuro gira la criatura objetivo y creas una ficha de papel maldito anexada a ella lo que vengo diciendo hemos visto varias aventuras azules que me gustan para construido porque por 2 devuelven a la mano ponen papel de maldito que digo son bonecillas casi han construido son aventuras entonces disparan cosas de aventuras y luego dices y luego y luego nos está pasando todo el rato y luego ves la criatura y es por 4 un 3 4 y para qué quiero yo un 3 4 por 4 de mana entonces me están dejando con ese pequeño mal sabor de boca porque son un quiero y no puedo o un casi para limitado es muy buena obviamente esta carta en limitado me parece buenísima de hecho en limitado la habilidad de aventura aunque sea un conjuro es muy buena cepillarte una criatura del rival y además girarla la dejas convertir en un 1 1 si sigue estando la criatura sigue teniendo sus habilidades pero si era un 8 8 ahora es un 1 1 es un problema que te quites el medio bastante grande además de que es un permanente este papel de maldito que tú controlas y que por tanto pues puedes sacrificar o lo que sea y luego por 4 un 3 4 rellena muy bien y además es ese servicio humano que alguna sinergia podría llegar a ver en limitado no sé si en limitado habrá alguna sinergia pero podría llegar a verla vale mítica vamos a ver travesuras de burros por 4 conjuro puedes lanzar las travesuras de burros como si tuvieran la habilidad de destello si pagas 2 más para lanzarlas o sea es decir es un conjuro de coste 4 o un instantáneo de coste 6 bien por cada criatura que controlan tus oponentes de modo que esto ya reduce muchísimo su utilidad sería una carta ya para banquillo básicamente fundamentalmente porque es muy probable que los rivales no controlen criaturas siquiera hombre a ver puedes llevarlo puedes llevarlo en tu mazo y a veces te tocará un mazo un rival que no lleva criaturas y te fastidia si te comes con patatas la carta en la mano pero bueno como digo ya limita bastante su efecto contra criaturas exclusivamente bueno o dedicado a criaturas creas una ficha de papel maldito anexada a cada una de esas criaturas es decir les pones un papel de maldito a cada una de ellas las conviertes en 1-1 pagando 4 a velocidad de conjuro o pagando 6 a velocidad instantáneo creo que la carta es buena no sé no sé si verá mucho juego pero creo que la carta no es mala a ver las criaturas se siguen quedando en mesa siguen conservando sus habilidades nada creo que para construido hemos visto removals más baratos y más eficientes más efectivos es que al final si el rival tenía 2, 3, 4 criaturas en mesa que te estaban poniendo contra las cuerdas van a seguir estando van a ser más pequeñas pero todos los encantamientos equipos contadores más 1, más 1 que tuviesen previamente las habilidades que tuviesen todo eso se queda vale entonces a lo mejor son solo 1-1 sí pero ojo que es que estos 1-1 hacen cosas además vale entonces yo no lo veo claro esta carta el limitado es una bomba lógicamente pero como ocurre casi con todas las raras y las míticas vale llegamos al final viaje extraordinario por x, x, azul, azul o sea un coste de mana muy alto encantamiento es decir lo pones en mesa directamente cuando el viaje extraordinario entra en el campo de batalla exilia hasta x criatura su objetivo por cada una de esas cartas su propietario puede jugarla mientras permanece que exiliada vamos a ver imaginemos que quiero exiliar 2 criaturas del rival para situarnos un poco pues tendríamos que pagar 2, 2 y 2 azules habría que pagar 6 de mana para exiliar 2 criaturas del rival o tuyas porque no especifica puedes hacerlo con tus criaturas con criaturas del rival o con lo que sea y el controlador bueno el propietario de esas cartas las puede rejugar automáticamente desde el exilio pagando su coste de mana o sus costes bien siempre que una o más criaturas que no sean fichas entren al campo de batalla si una o más de ellas entró desde el exilio que es justo lo que haces las exilias o fue lanzada desde el exilio robas una carta y esta habilidad solo se dispara una vez por turno ay que carta más complicada es que parece malísima a primera vista tengo que pagar una cantidad de mana absurdamente alta es que es muy alto si quiero exiliar una criatura me cuesta 3 de mana el rival podrá rejugarla otra vez en cuyo caso yo robaré carta si son fichas es que el problema es eso que es que en cuanto quieras exiliar 3 criaturas te vas a 3-3-2 te vas a 8 de mana y vas a robar que una o dos cartas extras por un coste altísimo creo que es demasiado lenta para construido mola tiene un texto súper complicado estos textos de larguísimos de nueve líneas de texto muy densas en limitado es un poquito mejor en limitado la verdad pero como siempre pasa con las relaciones míticas que casi siempre son buenas en limitado pero para construido la veo muy lenta para el efecto que tiene no creo que me llevo que a lo mejor sí virtud del conocimiento encantamiento última carta de la colección encantamiento lo pones directamente solo a la mesa cuesta 5 va a ir al primero el encantamiento si un permanente que entra al campo de batalla hace que se dispare una habilidad disparada de un permanente que controlas esa habilidad se dispara una vez más las habilidades de entrar en juego se disparan más de una vez se disparan dos veces una vez más este tipo de cartas tipo panarmonicón algo de juego han visto generalmente más para memedex mazos de broma que para mazos realmente competitivos y el panarmonicón era de coste 4 un artefacto de coste 4 que hacía exactamente esto esto es un encantamiento de coste 5 hace más o menos lo mismo hace exactamente lo mismo de hecho y la ventaja que tiene es que es una aventura vale vamos a ver si la parte de aventura la hace suficientemente buena porque de momento por 5 de mana pues no me llama mucho la atención pero la puedes jugar como aventura a velocidad instantánea pagando 2 de mana y dice copia la habilidad activada o disparada objetivo que tú controlas eligiendo nuevos objetivos para dicha copia obviamente está diseñada para un mazo de habilidades de entrar en juego es de hecho la carta definitiva de habilidades de entrar en juego el problema es que yo juego algo se dispara una habilidad o activo una habilidad pagando el coste y luego tengo que pagar otros 2 más de mana para poder jugar la parte de aventura y luego hay que pagar 5 para poner esto en mesa jugado primero como aventura y luego como encantamiento desde el exilio para que a partir de ahí las cosas de entrar en juego se disparan otra vez lo mismo de antes muchos requisitos mucha lentitud y el formato estándar es demasiado exigente a día de hoy como para que esta carta vea juego creo estoy diciendo creo ahora al final porque estoy pensando que al color azul no es que yo lo haya machacado es que me da la sensación de que el color azul ha venido muy flojo para estándar para construido en general un color azul muy como hacía años que no veíamos como hacía muchos años por no decir nunca el color azul suele ser el mejor color de Magic siempre lo ha sido y es una frase que diréis muchas veces sobre todo los veteranos el color azul siempre ha sido el mejor color de Magic y siempre lo será además es una frase que se ha dicho muy a menudo y por qué siempre el color azul ha sido el mejor y por qué siempre lo será el color azul era el color favorito de Richard Garfield el creador del juego y por eso lo hizo mejor que los demás colores y esa es una realidad y la esencia del color azul el espíritu que le dio al color azul ha hecho que sea el mejor color y siempre ha sido el mejor y han mantenido mucho esa sensación en Magic pues esta colección me rompo un poco esa sensación he visto eso sí ojo para el limitado creo que es creo que es una colección muy superior a la que vimos ayer el color blanco el limitado me ha parecido soberbia la colección pero han construido las hadas yo esperaba mucho de las hadas me han decepcionado los humanos los soldados los ribones muchos tipos de criaturas que podrían ser muy buenos sí que es cierto que hay 3 o 4 cartas buenas el ritual de la visión distante es muy bueno la esta ¿cómo se llama? la fuga de mana esta tartamude la hechizo a ver si me voy aprendiendo los nombres me ha parecido muy buena pero son cartas que aun siendo buenas no destacan con respecto a cosas que ya hemos visto muchas otras veces esto es una fuga de mana la fuga de mana salió en fortaleza en 1998 era mejor que esta carta y el power level de Magic ha subido así que esta carta sí se juega en estándar porque es un contrahechizo los contrahechizos suelen ser buenos en formatos como estándar pero han pasado muchos años y es peor que una fuga de mana roba cartas de coste 4 de robar 2 ha habido muchos todos los años hay alguno sí, son cartas como he dicho hay alguna carta que es buena en esta colección en el color azul juego de manos sí, juego de manos llevamos 25 años con el juego de manos pero ya han salido cartas de coste 1 azul que roban mejor que el juego de manos o al menos a su nivel entonces ya no es lo que era y las hadas bueno, sí, mira tienes la hada somnomaldita pero ojo tampoco es que sea una carta rota claramente bueno, en cualquier caso valoración final del color azul me ha parecido que le han bajado mucho el power level al color azul el color blanco ayer se lo habían subido bastante de hecho y en limitado me parece que es bastante potente de hecho no creo que vaya a ser no creo que vaya a haber otro color que sea mejor que el color azul para limitado en limitado me ha parecido buenísimo realmente carta por carta o carta tras carta tras carta tras carta me ha parecido tremendamente buena así que nada mañana vamos a por el color negro espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego gracias a todos